Aquí vemos la parte posterior del equipo, aquí viene el switch que permite de encender o apagar el equipo, el cable de poder, dos fusibles, el cable de conexión para actualización y aquí la conexión para el pedal. Vamos a ver con estos diferentes botones, cuáles son los botones que vamos a utilizar para configurar nuestro equipo. Aquí aparece un botón que dice herramienta, donde podemos ver aquí posibilidad de ajustar algunas funciones. Aquí por ejemplo viene idioma, nuestro equipo está configurado en inglés, entonces lo vamos a cambiar en el modo español. Buscamos aquí en la lista español, vamos a validar y ya el equipo aparece aquí configurado en español. Aquí fecha y horario. Noviembre, obviamente estamos en diciembre, entonces vamos a oprimir aquí diciembre. Noviembre, la fecha, el 15 del año 2013. Aquí vemos el horario, son las 15 y 16 minutos. Vamos a validar y ya el equipo está programado con su idioma en español y también el horario. Se puede configurar en el horario de cualquier país. Vamos a aprovechar aquí en este menú para descubrir. Aquí este botón permite cambiar el sonido, el beep que se escucha con el equipo. Aquí podemos subir al máximo alto o lo podemos bajar abajo o regresar a medio. Y aquí vamos a validar. El idioma lo vimos, el horario lo vimos. Aquí sirve esta tecla. Nos da informaciones acerca de la cantidad de impulsiones que se utilizaron. Se ve que el equipo está pronto en el monte de nuevo. Entonces aparece cero en impulsos, cero en tiempo. Y regresamos a nuestra página. Aquí también podemos cambiar el tipo de filamentos que se utilizan durante el tratamiento. Hay personas, pacientes que tienen alergia al acero. Entonces se podría configurar con filamentos de oro. Es muy raro para decir la verdad. Entonces lo vamos a dejar aquí en acero. Vamos a validar. Aquí nos da el modo pedal. El modo pedal vamos a ver en otra parte de la video cómo conectar el pedal, cómo funciona el pedal. Pero también podemos pasar al modo automático, que es el modo el más común para utilizar el equipo. Cuando vamos aquí llegar al modo automático, se ve que aquí se trajo una pequeña, un pequeño foco rojo que nos indica que ya el equipo está configurado. Entonces podemos cambiar así de un modo a otro modo. El retardo. ¿Qué significa el retardo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos? ¿Milisegundos? Pasan entre el momento que el filamento toca la piel y el momento del disparo. Si lo dejamos a cero, es decir, que el equipo va a disparar. Luego, luego, cuando vamos a tocar la piel. Entonces vamos a ajustarlo y poner 0.15 que nos da el tiempo. O 0.10 aquí, que nos va a dar el tiempo suficiente para entregar la energía de alta frecuencia. Con un retardo de 0.1 segundos. Así el equipo no va a disparar al momento del contacto con la piel. Vamos a validar de nuevo. Aquí, viene el retardo entre cada impulso. Está programado a 0.50. Lo vamos a programar a 0.20. Y validamos. Entonces ya tenemos todo el menú de configuración del equipo. Vamos a descubrir ahorita otras funciones del equipo y a entrar en los menú de tratamiento. Vamos a descubrir cómo programar el equipo para un tratamiento. Aquí viene una lupa que nos permite entrar en los programas para la cara, para el cuerpo. Y estos son programas más para dermatólogos. Entonces, si queremos tratar telonjectasia o spider vein o de piernas, lo vamos a elegir aquí. Nos falta indicar la potencia, que vamos a poner a 5. Y aquí vemos que ya el equipo viene listo para trabajar. Y nos indica que estamos en tratamiento de telonjectasia potencia 5, 0.38 y 45. ¿Qué significan estos números? 0.38 es el tiempo del disparo. ¿Cuánto tiempo se queda la energía de alta frecuencia en la vena? 0.38 segundos. Y este parámetro aquí es el porcentaje de la potencia total del equipo. El equipo tiene una potencia máxima de 20 watts. Entonces, es a decir que estamos casi a la mitad de 20 watts. Estamos más o menos a 8 watts. Para este tratamiento, estos números aquí nos indican que la energía liberada es de 77 joules. Y estamos trabajando con un disparo cada vez que vamos a tocar la vena. Vamos a cambiar estos parámetros. A nosotros nos gusta aquí poner una duración del pulso de 0.40. Y aquí al nivel de la potencia subirla a 60. Así tenemos una potencia de energía liberada total de 144 joules. Pero también podemos cambiar la cantidad de disparos durante el tratamiento cada vez que vamos a tocar la vena. y lo podemos cambiar a dos, por ejemplo. Es a decir que cada vez que vamos a disparar, el equipo va a entregar dos disparos. A través de la energía liberada de estos dos disparos es de 216 joules. Se puede ver también que al mismo tiempo el equipo ajustó la duración del pulso. Vamos a descubrir otras funciones interesantes del equipo. Antes de empezar un tratamiento, siempre se recomienda medir el nivel de hidratación de la piel de su paciente. Más hidratada, mejor conducción. Vamos en estos. Y aquí aparece la gotita que es la prueba de hidratación. ¿Cómo se hace la prueba? Para hacer la prueba de hidratación vamos a utilizar el portafilamento. Quitar la tapa. Y vamos a pedir a su paciente de tener también en su mano el electrodo de contacto. Y así podemos medir la hidratación de la piel. Aquí se ve piel hidratada. Piel hidratada. Pero muchas veces aquí estamos haciendo este video en Miami donde hay mucha humedad. Entonces la gente tiene muchas veces una piel muy hidratada. Pero es muy común de ver en otros países pacientes que llegan con una piel seca. En estas condiciones vamos a aplicar un gel hidratante o solamente un poquito de agua sobre la parte que vamos a tratar. De manera a cambiar el nivel de hidratación de la piel. Otra vez más hidratada. Más cómodo el tratamiento. Menos dolores. Y más rápido los resultados. Prueba técnica del equipo. Aquí podemos ver este icono que representa como un cablecito. Lo que vamos a oprimir y nos pide de conectar el porta aguja del lado del contacto para el electrodo. Entonces quitamos el cable rojo y vamos a quitar la tapa del porta filamento y conectarlo en lugar del electrodo. Y vamos a oprimir el pedal. Que está aquí. Y podemos ver que la pantalla nos indica que el porta filamento está funcionando. Ahora vamos a ver cómo configurar el cronómetro. El cronómetro nos permite determinar un tiempo de tratamiento. Normalmente una zona se trata en 20 minutos. Entonces hay la posibilidad con este cronómetro de predeterminar cuánto tiempo va a durar la sesión. Aquí vamos a poner 20 minutos. Y vamos a poner también la alarma de 20 minutos. Ya está configurado el equipo para una sesión de 20 minutos. Vamos a oprimir la tecla OK. Y ya aparece aquí el tiempo de tratamiento. Cuando vamos a empezar el tratamiento ya vamos a ver una cuenta regresiva. Ya estamos aquí. Podemos ver los segundos que están cambiando. Sin embargo, el equipo tiene esta función de pausa donde podemos oprimir aquí para contestar por ejemplo una llamada telefónica. Y cuando regresamos lo oprimimos de nuevo y empieza de nuevo el cronómetro. Ahora vamos a ver cómo colocar el filamento con el portafilamento. Primero se tiene que quitar o sueltar más la tapa del portafilamento. Vamos a abrir el sobre con el filamento. y vamos a colocar el filamento adentro de la apertura que está aquí. Y después vamos a asegurarnos que el filamento está bien puesto y no se puede mover. Aquí se puede apreciar que el filamento tiene todavía su protección. Conexión de los dos cables. El cable de portafilamento es de este color y se va a conectar aquí. Y el portafilamento se va a colocar aquí en un lugar que nos permite conservar el portafilamento. Aquí en el lado del equipo. El otro cable que vamos a conectar es el cable del electrodo que nos permite trabajar en el modo automático y también para hacer la prueba de hidratación. Entonces es este cable rojo. Se conecta aquí. Y del otro lado está conectado a su electrodo negro que se va a colocar en cualquier parte del cuerpo de la paciente. De preferencia de lo más cerca posible del lugar de tratamiento. Aquí tenemos el botón de control del contraste de la pantalla. Aquí se ve de color azul. Cuando se mueve, este botón se puede ver que la pantalla está cambiando de tono de contraste. Aquí ya está. Se ve totalmente blanco. Es importante checarlo bien porque a veces yo vi unos clientes que nos llamaron porque la pantalla no funcionaba pero en realidad era el problema del botón de contraste. Aquí ya está. Here's where! Here's where! Here's where! Here's where hit me.